Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en este segundo día de modalidad virtual de nuestra Asamblea Arquidiocesaña a través de los diferentes canales de nuestra Arquidiócesis de Bogotá y la Unimón Serrati. Bienvenidos a este encuentro, queremos darle las gracias por su participación y su presencia en este espacio. Quiero contarles que en el marco del desarrollo de nuestra Asamblea Arquidiocesana hemos querido generar estos tres días un espacio de diálogo frente a un tema vital en nuestro camino disipular misionero y son las actitudes para el camino. Actitudes que nos permiten vivir y hacer creíble nuestra misión evangelizadora en la Arquidiócesis de Bogotá. El día de ayer estuvieron conversando frente a tres actitudes importantes, la humildad, la conversión y la alegría. Y hoy queremos dar espacio a otras tres actitudes vitales que son la fraternidad, la misericordia y la solidaridad. Y es por ello que hemos invitado a tres personas muy especiales que nos acompañan y realizan toda su misión pastoral y evangelizadora en nuestra Arquidiócesis de Bogotá. Me permito darles la bienvenida y agradecerles por su presencia al día de hoy. Hoy está con nosotros el diácono Alirio Cáceres, diácono permanente de nuestra Arquidiócesis de Bogotá y quien viene realizando una misión muy valiosa en todo el tema de ecología integral y el cuidado de nuestra casa común. Gracias por su presencia. Está también Sandra Gamboa. Sandra es la directora técnica de nuestro sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, a quien también le agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Y está el padre Jorge Eliezer Arias, padre es párroco en la parroquia San Pedro Claver y realiza una labor de acompañamiento muy importante en todo el cuidado y la dignidad humana. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Vamos entonces a compartir el día de hoy diferentes perspectivas, apreciaciones, sobre todo muy desde la experiencia que ha tenido cada uno de ustedes en la Arquidiócesis de Bogotá, frente a esta triada de actitudes. La fraternidad, la misericordia y la solidaridad. Y para empezar, quiero invitarlos a que podamos responder o compartir un poco qué estamos comprendiendo o qué estamos entendiendo por la fraternidad, la misericordia y la solidaridad desde una perspectiva cristiana, pero también desde una perspectiva humana. Si les parece, cada uno asumimos una, ya no, si le parece, hablamos de la misericordia, Sandra de la solidaridad y padre de la fraternidad. Yo quisiera comenzar frente a esa pregunta que tú nos planteas, remitiéndonos un poco desde dónde se comprende la solidaridad, un poco la Iglesia desde dónde ha planteado esta comprensión y es apuntándole básicamente a cómo como sociedad y como humanidad y como comunidades cristianas, cómo contribuimos con el bien común, cómo todos le apostamos desde allí a lograr un nosotros, una perspectiva en términos de lo comunitario. Por eso, cuando nosotros nos remitimos a hablar de la solidaridad, es importante considerar que le apuntamos como a tres elementos importantes. Uno es a la vivencia de la vida en comunidad, otro es a cómo nosotros le apostamos al desarrollo de esa dignidad humana y desde allí cómo construimos ese elemento de lo colectivo que rompe un poco todas esas barreras que tienen que ver con la individualidad. También si nosotros nos devolvemos un poquito como a todos los referentes teológicos, digamos que cuando en los primeros tiempos cuando se retoma un poco el concepto de solidaridad o se adopta desde la teología, se hablaba un poco de reconocer a los seres humanos o a las personas, desde esa condición de igualdad al ser hijos de Dios, pero también al reconocerse intrínsecamente vinculados desde esa relación de estar vinculados a la sociedad. Y ahí por eso es importante conectarlo también como humanamente nosotros reconocemos que nosotros somos seres sociales y por lo tanto ese elemento del estar con el otro pues cobra total sentido al hablar de la solidaridad. Pero también digamos que nos lleva a pensarnos desde todas esas apuestas que han hecho también los papas en sus tiempos, cada uno desde su cultura y desde lo que ha querido promover. Y es reconocer que por ejemplo el papa Juan Pablo II hablaba de algo muy bonito y es que el hablar de solidaridad es hablar de no solamente de estar con el otro, sino estar con el otro, sino estar con el otro, que es digamos que una transición importante en ese elemento. El papa Francisco nos ha invitado desde siempre a hablar de esas relaciones solidarias entendidas desde esa posibilidad de la pedagogía del encuentro y el cuidado que nos permite estar en relación con los otros, que nos permite justamente romper esas barreras de la indiferencia y es allí donde la solidaridad desde la perspectiva de la iglesia cobra pues completo sentido en términos de por qué poner nuestra mirada en el excluido, en el rechazado, y es porque es toda esa posibilidad de movilizar nuestra acción desde el servicio y que se concreta en una acción solidaria. Vale, te agradecemos mucho tu aporte. Creo que, y quiero resaltar algo muy valioso que dices y es, no es solo es estar con el otro, sino estar para el otro. Y eso implica pensarse todo un ejercicio de acompañamiento. A veces solemos de pronto limitar un poco el ejercicio solidario a acciones concretas, pero el estar con el otro implica, y el estar para el otro implica también un acompañamiento permanente, estar ahí cada vez que el otro lo necesite, cada vez que el otro lo manifieste y no en un escenario concreto. Y que también ahí es importante tener en cuenta que es una respuesta también muy personal, porque todos tenemos la posibilidad de ser solidarios y de poder ejercer la solidaridad, pero va a depender evidentemente de una opción y una decisión que también un poco desde la perspectiva humanocristiana es, cuál es esa respuesta que yo tengo ante ese llamado que Dios me hace frente a la necesidad del otro. Escuchar el llamado para responder desde esa actitud solidaria. Exactamente. Muchas gracias, Andrea. Diácono, sobre la fraternidad, ¿qué estamos comprendiendo por misericordia, perdón, le había dicho, por la misericordia? Así bien, pues me gusta mucho lo que ha dicho Sandra de mencionar a San Juan Pablo II, porque la misericordia pues la tenemos muy asociada a él, el Jesús de la misericordia, toda esta experiencia de Santa Faustina que el segundo domingo de Pascua hemos venido celebrando, hace que sea muy popular y muy cercano el concepto de misericordia, porque es la ternura de Dios, ese compadecerse para transformar la vida y experimentar los milagros con los cuales podemos dar testimonio. Pero haciendo un poco el ejercicio similar al que Sandra nos ha planteado, si vamos a las raíces bíblicas de la palabra misericordia, la miseria, la necesidad, el cordis de corazón hacia otro, implica sentir con las entrañas, ¿no? Y Jesús se compadecía, sentía misericordia ante el dolor de los enfermos, de los marginados, de las personas que realmente estaban padeciendo. Entonces, ese compadecerse, padecer con, implica también esa visión de misericordia, tanto pues que los evangelios nos dicen que seamos misericordiosos como Dios es misericordioso, o sea, Dios mismo tiene esa característica y Dios mismo nos acompaña en ese peregrinar como profetas del evangelio. Otro elemento, digamos, a considerar es que el Espíritu Santo nos ha regalado en el Papa Francisco, en su magisterio, pues toda una pedagogía a la misericordia. De hecho, el escudo pontificio narra la historia del joven Jorge Mario Bergoglio, que en una fiesta de San Mateo descubre en la homilía de Veda el Venerable, esa mirada de amor misericordiosa que eligió a Mateo, ¿no? Entonces, eso nos habla muchísimo de cómo la misericordia genera una reacción también de conversión, de cambio. Y el Papa, bueno, Jorge Mario Bergoglio, el jovencito, después cuando llega a ser el obispo de Roma, pues asume en su escudo ese lema, ¿no? Que lo miró con amor y lo eligió. Y cuando habla de amor, es una mirada profunda de misericordia. Y tal vez eso explica que este pontificado, además de hablar de la alegría, ¿no? De Evangelio y Gaudium y Amor y Leticia y Laudato Si, sea un pontificado muy marcado con la misericordia. Es decir, una continuidad también de San Juan Pablo II, Benedicto XVI, por la misericordia, como una característica propia de nosotros como discípulos misioneros del Evangelio. Y entonces, en ese sentido, entendemos por qué el 2016 fue el año de la misericordia. Por qué el regalo de esta Jornada Mundial de los Pobres que el domingo pasado acabamos de celebrar es el fruto de ese año de la misericordia, ¿sí? Y por qué entonces el Papa, en ese mismo 2016, en la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado a la Creación, dice, tengamos misericordia con la creación. Entonces, creo que hay muchos elementos para entender que en este caminar, cierto, ese peregrinaje juntos como misioneros, la misericordia dialoga con la fraternidad y con la solidaridad de una forma complementaria y profunda. Vale, muchas gracias. Su merced decía, cuando inicia con su aporte, sentir con las entrañas. Y creo que eso es, ante todo, una apuesta humana. Que en el ejercicio de acompañamiento, un poco lo que nos decía Sandra, en ese estar con el otro y para el otro, ya implique sentir con las entrañas esa, digamos, como al momento de estar con ese otro. Eso ya tiene una implicación mayor, ¿sí? Y es poder estar, pero es de una apuesta misericordiosa. Estar, pero desde esa perspectiva, un poco de entregar ese amor, ¿sí? Y ese amor que ha sido enseñanza del Padre y ese amor que experimentamos nosotros en el encuentro con Cristo, ¿no? Entonces, claro, su merced ya nos propone una implicación mucho más mayor en esta triada de actitudes. Gracias por su aporte. Yo quería decir algo, y es que en el fondo es la experiencia de Dios, ¿no? O sea, nosotros para caminar, ese caminar juntos, nosotros tenemos algo en común y es que Dios nos amó primero. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Entonces, quien recibe misericordia no le queda más que ofrecer misericordia, ¿no? Y con todo lo que le rodea. Y eso construye la fraternidad, un poco anticipando lo que el Padre nos va a contar. Y ahí ya le damos entonces el paso al Padre Jorge. ¿Qué estamos entendiendo por fraternidad, Padre? Bueno, primero hay que volver a subrayar que el distintivo del creyente es la comunión. Y la comunión exige, pues, la fraternidad, mirarnos como hermanos, sentirnos que el Padre es el mismo, el Padre Dios. Y entonces, hoy diríamos que el desafío en una cultura postmoderna, donde nos estamos centrando mucho en nosotros mismos, donde nos vamos como aislando, ¿sí? Cada uno como en su mundo, con sus cosas. El desafío importante a nivel social y a nivel de iglesia es volver a recuperar la fraternidad perdida. Por ahí hay unos textos al inicio de la Biblia o narraciones de hermanos, Caín y Abel, Saúd y Jacob, que compiten, compiten y rompen como esa fraternidad. Y eso no es que haya cambiado. El Papa insiste mucho en que si nosotros recuperamos la fraternidad, es decir, nos volvemos hermanos, entonces ya no nos miramos como enemigos. Entonces, al no mirarnos como enemigos, vamos a ser capaces de trabajar más por la paz, de ser solidarios, porque vamos a romper como ciertos esquemas. Mire, yo pienso que lo que ha movido la gente en esta dana, en España, que ha destruido pueblos o inundado pueblos, ha sido el sentido de la solidaridad, pero sentirse hermanos. Allá no hay posiciones políticas, ni de fe siquiera. Esos son mis hermanos y aunque muchos no tengan ni siquiera el concepto católico de la fraternidad, por lo menos hay amistad social. El Papa en Fratelli Tutti habla mucho de la amistad social. Entonces, esa fraternidad va unida a eso, a todo, porque el hermano mío me necesita. Entonces, tiendo la mano. El hermano mío necesita que yo sienta compasión. El sentir, yo lo digo, lo traduzco así, sentir con las vísceras, sentir las maripositas en el estómago, que es la misericordia, esa es la compasión. Sentir que el otro no puede estar como ausente de mi realidad. Entonces, la indiferencia, en la fraternidad yo venzo también, pues la indiferencia. Entonces, ya me siento corresponsable también del otro y miro también desde lo que yo pueda hacer algo por el otro. Entonces, la fraternidad nos llama precisamente como atender la mano, nos llama al respeto, nos llama también la fraternidad a estar más atentos a la escucha. Esa escucha atenta que no es solo ruidos que escucho, noticias, y como que no me implican, no. La fraternidad me lleva a implicarme porque siento que el otro me pertenece, que el otro hace parte, que el otro hace parte de una red. Entonces, nos sentimos hermanos hermanos y hermanos no de sangre, hermanos en una afiliación divina que nos hace, diríamos, romper un montón de esquemas. Y eso lo vi con mucha alegría cuando veíamos ríos de gente dispuesta a ayudar a esos hermanos de allá. Eso a mí me impactó. O sea, aquí sí hay una fraternidad. O sea, sentimos que ese hermano me necesita. Y yo voy a dar, no mandar cosas, que también será importante, ¿cierto? Que alguno mande para poder ayudar. Es, yo me comprometo. En primera línea. Entonces, la fraternidad debe ser el distintivo, pero es el desafío de hoy. Y que creo que a partir de eso es justamente como conectar esas tres, ¿no? Entonces, es ver que en términos de yo reconocer a mi hermano, que es también en condición de dignidad humana, pues tenemos esa igualdad, pero también en esa condición de ser hijos de Dios encontramos esa similitud con el otro que me hace entenderlo como hermano, que me hace entenderlo como el prójimo, ese próximo que está ahí. Para justamente poder de alguna manera reconocer que eso que le ocurre me duele, ¿sí? No simplemente lo veo, sino que también pasa por la experiencia vital de poder sentir que es eso que le pasa al otro para finalmente llevar a cuál es la acción que yo puedo hacer. Porque yo me puedo quedar en reconocerme con ese otro como hermano, donde quizás identifico una necesidad, incluso puedo sentir el dolor, pero no hago nada, ¿no? Entonces, creo que es como va conectando esa relación, ese sentir, pero también eso que va a llegar a una acción también con sentido. Además, porque en la solidaridad tiene que haber, diríamos, también una empatía, ¿sí? Entonces, hay una empatía por el otro que también es muy necesaria para... Yo siento que debo ayudar ahí en ese contexto, que a veces no es solo llevar cosas, porque la solidaridad también se escucha. Sí, o sea, a veces es solo ir y escuchar. Y lo que la Iglesia, para referirnos siempre a hechos como, o eventos así como recientes, lo que está haciendo la Iglesia ya, muchos religiosos, muchos sacerdotes se han volcado a estas zonas y es escuchar, es abrazar a una persona que está viviendo duelo, es estar ahí. Es volverlo esencialmente humano, ¿no? Pero con corazón samaritano. Porque en una sociedad tan plural como la nuestra, pues acá en Bogotá, donde hay tantas creencias, tantas ideologías, los rasgos característicos que nos identifican a nosotros, tal vez el profetismo de la Iglesia está en eso, ¿no? En que, claro, nos podemos ver congregados, celebrar con alegría los sacramentos, pero en la calle, en el gimnasio, en el transmilenio, en el estadio, en el barrio, esa actitud compasiva, fraterna, solidaria, misericordiosa, es la que marca la diferencia. Porque tenemos una sociedad muy llena de rótulos, ¿no? De Santa Fe o de millonarios, de este político o del otro, de tal región o de otra. Polarizaciones. Y cuando volvemos a encontrarnos lo que tú decías, Sandra, de somos hijos de Dios, somos hermanos, porque Dios nos ha amado y tal vez en las tragedias como la del DANA en España o lo que hemos vivido tan drásticamente por el cambio climático acá en Bogotá, volvemos a lo esencial y lo esencial que es algo, digamos, muy esperanzador, es que Dios nos ha creado capaces de ser solidarios, capaces de establecer lazos de fraternidad y capaces de ser misericordiosos como Dios mismo es misericordioso. Alirio, creo que has dicho una cosa importante es que hoy la Iglesia o el mundo, hablemos del mundo, que nosotros ya lo sabemos dentro de nosotros, el mundo en general, lo que está leyendo, lo que decía el Papa Pablo VI, que el mundo no necesita maestros, necesita testigos, testimonios. Entonces, claro, si hay un testimonio de comunión y en la comunidad hay solidaridad, en la comunión, ven que tenemos entrañas misericordiosas, humanas, y con ese otro documento de la encíclica del Papa, ahorita también, el amor divino, el amor humano, la última que salió, es como ayudarnos de nuevo que este corazón se tiene que ablandar porque está muy duro, se está endureciendo. Entonces, necesitamos volver a recuperar lazos de fraternidad que nos animen precisamente a ayudarnos todos, a levantarnos, y yo creo que cuando uno siente que a alguien le tiende la mano o le sirve de apoyo, uno siente que hay una fuerza como un fulcro que lo lanza a hacer. Y es esa gran necesidad de ver al otro, desde la posibilidad también de desligarnos de nuestras propias necesidades. Entonces, yo no me acerco y por eso también eso que ustedes mencionaban, ese acercamiento es de la empatía, es descalzándome realmente de mis zapatos para poder ponerme en los zapatos del otro. Y eso implica escuchar, eso implica poder tener la posibilidad de volvernos a mirar. Porque ahorita cuando decía Lirio, probablemente yo voy todos los días al gimnasio y están las mismas personas o en el transmilenio a veces por la hora me encuentro con las mismas personas. Pero todo se ha masificado tanto que yo simplemente no veo al otro que está ahí y me lo he podido cruzar 50 veces y nunca me he dado cuenta que está ahí. Entonces, y a veces pasa incluso con los más cercanos. Y la pregunta también para quienes nos escuchan es cómo están viviendo la fraternidad, la solidaridad y la misericordia con los más cercanos, sus compañeros de trabajo, sus familiares, con quienes ustedes comparten el hogar, porque a veces no nos vemos incluso con el que está a un metro de distancia. Entonces, creo que también es una actitud de poder quitarnos un poquito como esas vendas que a veces el corre-corre, el día-a-día, el afán, el trabajo, bueno, muchas cosas hacen que simplemente no tenga esa posibilidad de ver al prójimo, al próximo que está ahí, porque mis necesidades probablemente son más importantes y poderme desligar de ellas para ver la necesidad del otro y desde ahí poder aportar a veces es un poco complejo. Bueno, con esos aportes iniciales que ustedes nos acaban de compartir, creo que ya entramos en profundidad de esta triada, ¿no? Hay mucho por decir, hay mucho que expresar un poco de estas tres actitudes y creo que nos han dado a entender por qué es una triada en el marco de nuestro camino discipular misionero, por qué está sujeta la solidaridad, la fraternidad y la misericordia y por qué también la proponemos como una de esas triadas para hacer creíble la apuesta evangelizadora en nuestra arquidiócesis de Bogotá y sobre todo para permitirnos ser y ser esos discípulos misioneros que contribuyen a la evangelización en el contexto de nuestra ciudad-región, ¿no? Yo quisiera que también pudiéramos dialogar un poco frente al reconocimiento, el cultivo y la vivencia de estas actitudes, ¿no? Bogotá es una ciudad que ustedes saben tiene diferentes retos y desafíos, ¿sí? Tiene un panorama social, económico, político, particular al cual también estamos llamados nosotros como iglesia a reconocer y acompañar, ¿no? Bogotá es cambiante, Bogotá cada vez nos reta más a una realidad que es tan constante movilización y que eso también hace que nosotros como iglesia tengamos que movilizarnos para poder seguir respondiendo a toda esta apuesta de la realidad social, pero sobre todo seguir llevando a cabo nuestra misión que es precisamente la de evangelizar, la de llevar el amor, el mensaje perdón, de amor de Cristo a cada una de estas vidas que habitan en nuestro contexto ciudad-región, ¿no? Entonces yo quisiera que pudiéramos compartir un poco el cómo poder reconocer, el cómo poder cultivar y el cómo poder vivir estas actitudes, ustedes lo decían ahorita, la fraternidad del padre decía, es un reto también para nosotros como iglesia y ya planteábamos como las generalidades un poco de cada una, pero ahora cómo podríamos empezar a reconocerlas, cultivarlas y vivirlas en el marco también de nuestro camino discipular misionero, aterrizándolo mucho más al contexto de nuestra ciudad. Diácono. Me quedó sonando mucho lo que el padre Jorge mencionó hace un rato de los testigos, los testimonios y lo relaciono con una frase de la hermana Gloria Liliana Franco que es la presidenta de la Confederación Latinoamericana Religiosos y Religiosas, ella en la Asamblea Eclesial dijo algo así como que no es tanto tiempo de textos sino de testigos y yo creo que eso es importante, es importante y menciono tres historias rapiditas, una de fraiñero fraile franciscano que comenzó a romper la etiqueta de los desechables esa palabra tan antievangélica que nos se nos ha metido en su lenguaje bogotano porque es Cristo Cristo no es desechable y él entonces se hizo el ñero el compañero de los habitantes de la calle otro señor llamado Thomas Van der Hammen conocido por la reserva de Van der Hammen pero él su experiencia de vida es la de un cristiano de un hombre pues que nació como luterano pero se convirtió el catolicismo romano y se hizo de la orden franciscana seglar y entonces es muy importante en términos de la educación juntar la ciencia con la conciencia sin tener también las razones y las capacidades para atender al otro al que está necesitado y hay una persona que en paz descanse Mauricio Díaz uno de los laicos comprometidos con la pastoral penitenciaria pues me edifica y creo que hace parte de ese camino disipular el tener la autonomía y la libertad de ser amado por Dios en lo secreto que el padre que ve en lo secreto nos recompensa y con humildad es capaz de hacer lo que sea Mauricio ponerse la escucha de los reclusos invertir su tiempo en horas en la cárcel predicando el evangelio de la manera más sencilla eso no aparece en redes sociales eso no da likes eso no da fama pero es el testimonio porque cada uno en su pequeña porciúncula de su porción del hogar el sitio de trabajo de estudio podamos alabar a Dios de esa manera y creo que si cada uno de nosotros de los católicos que habitamos esta ciudad nos comportamos de esa manera vamos a impulsar otra formación de las estructuras que están causando tanto daño y tanta muerte bueno particularmente yo quisiera remitirme al ámbito educativo pues que es donde donde tengo mi experiencia en este momento y creo que un elemento importante es poder como lo mencionaba al principio identificar que la solidaridad pues todos la podemos vivir independientemente de cual sea nuestra edad de cual sea nuestra condición social nuestras ideologías pero eso implica también tener la posibilidad de educar y de hacer un reconocimiento desde lo personal desde lo colectivo nosotros por ejemplo ahorita en el sistema educativo del arquidócesis de Bogotá venimos trabajando con los niños que tenemos desde preescolar hasta incluso los estudiantes de pregrado en la Uni Monserrate apostándole a construir un proyecto de vida con sentido y eso implica que la persona tenga la posibilidad de reconocerse desde sus características personales pero también donde concreta ese proyecto de vida en un escenario comunitario creo que ahí es un elemento vital que eso implica pues las tres actitudes en términos de cómo nosotros nos reconocemos como sujetos en evolución en aprendizaje que implica justamente posibilitar unos escenarios para que eso ocurra entonces por eso por ejemplo la escuela tiene que ser un escenario privilegiado para poder educar en cómo yo reconozco el dolor del otro cómo reconozco la posibilidad de ponerme al servicio de los demás y eso tiene que también enseñar por ejemplo un ámbito educativo para que justamente se dé esa relación entre la ciencia y la conciencia si es apuesta por el servicio tiene que ser algo que se convierta en una experiencia cotidiana es algo que va vinculado de el aprender unos saberes por ejemplo hablando del escenario de la escuela pero que se pone en sintonía con unos escenarios donde se requiere una acción concreta y eso implica pasar también desde un discurso que puede quedarse muy desde lo cognitivo muy desde lo intelectual pero que si eso no pasa por la propia vida y por la experiencia pues difícilmente se va a poder cultivar entonces creo que es una apuesta también de trabajar desde esa dimensión social de la persona pues que también de alguna manera articula estas tres actitudes y es como yo me reconozco como ese sujeto capaz de movilizar procesos en los escenarios distintos en los cuales yo puedo interactuar en la familia en el colegio en el trabajo en la iglesia y es vernos desde ahí como esa posibilidad movilizadora de actuar con conciencia para poner al servicio también esos dones esos talentos esas habilidades pues que también hemos identificado y que va creo que esto también en sintonía de como todas estas actitudes creo que también es ese llamado muy personal que Dios nos ha hecho a cada uno y creo que yo me quedaría con esto de reconocer que no hay edad para poder cultivar estas tres actitudes pero que pasaría y que posibilidades tendríamos como iglesia como sociedad si eso lo empezamos a trabajar desde el más pequeño lo seguimos desarrollando en la familia en el colegio en el trabajo probablemente va a poder darse un ejercicio mucho más articulado y con mucho mayor sentido que realmente responde a las realidades y a las necesidades que hoy tenemos por ejemplo en un contexto como la ciudad de Bogotá Vale Sandra muchas gracias Padre Quiero contextualizar un poco a los televidentes y a los que están en esta asamblea virtual en lo que yo hago para poder pues hablar Responde Desde el desarrollo humano integral a la diaconía hay un área grandísima que se llama las periferias existenciales y ahí hay una coordinación que es la coordinación del cuidado de la dignidad humana ahí se desprenden diríamos unas acciones concretas como es el trabajo con los hermanos de calle que preferimos llamarlo el pueblo de Dios en nuestras calles el pueblo de Dios en nuestras calles porque es pueblo de Dios también y luego toda la pastoral que tiene que ver con quienes padecen una adicción no hablamos solo de una adicción de sustancias psicoactivas sino cualquier adicción y también con la población de la tercera edad particularmente personas como abandonadas eso es como lo que estamos pretendiendo hacer acoger a aquel que está en abandono y además de eso está viviendo las no sé si llamarlo así consecuencias de la edad que está uno por ahí solo que ya nadie lo mira que lo dejan en un hospital tirado en fin también animando y haciendo red con con algunas comunidades religiosas con laicos que trabajan en la dignificación de la mujer en prostitución y la mujer y los hombres porque hoy es un fenómeno también que cobija a la parte masculina también ya hay prostitución masculina también toda esta pastoral de la diversidad acompañando motivando en fin en esto como estamos buscando de ir aplicando esas actitudes uno a través de gestos concretos creo que sea necesario por eso también hablamos de que la fe es acción entonces eso se tiene que convertir en gestos concretos porque uno podría decir pobrecito el pobrecito no le ayuda a nadie se pasa por un ladito de quien está aguantando frío o tiene hambre o está solo y usted dice ay pobrecito y sigue es como en la parábola del samaritano el que da rodeos pero no se compromete y aquí la iglesia arquidiocesana quiere motivarnos sacudirnos un poco a que tenemos que comenzar a tener acciones concretas y de hecho toda la experiencia del distrito de la misericordia lo que se viene construyendo en el día a día ha sido gestos o sea pasemos de una iglesia también muy muy de de texto del evangelio pues nos quedamos ahí muy bonito el texto muy bonito el buen samaritano y todo eso es una iglesia samaritana pero bueno esa iglesia samaritana como está comprometida se está poniendo el delantal del servicio todos los días para que el mundo que no cree pueda ver gestos concretos de parte nuestra eso de una parte lo otro es sintiéndonos juntos y esta es la invitación que nos están haciendo desde el sínodo es sentirnos juntos entonces nos sentimos que hacemos parte de una comunidad de una iglesia de una sociedad de una ciudad que nos interpela todos los días y ese sentirnos juntos nos permite comenzar a mirar que podemos hacer todos y de hecho estamos haciendo las mesas pastorales de trabajo con la el distrito con Secretaría de Integración Social porque eso nos permite también mirar el problema desde esa perspectiva de las políticas públicas y todo eso entonces sentarnos dialogamos y nos ha parecido muy interesante el reconocimiento que hay también en el distrito de lo que ha hecho la iglesia y lo que hace porque ellos dicen en calle si nosotros hoy tenemos IDPRON eso lo hizo la iglesia católica quien inició eso fue la iglesia católica o sea nos enseñó a nosotros como podíamos hacer eso entonces ese sentirnos juntos todos no solo es que nosotros somos el grupo de la iglesia católica y vamos y hacemos la obra no vamos y la hacemos también con otros hemos hecho ya algunos ejercicios de ellos que pueden aportar nosotros que aportamos en fin entonces eso es importante luego una cosa como muy concreta también en este poner esa fraternidad así operativamente nuestro lema un poco es abrazar con esperanza la vida de este pueblo de Dios en calle si abrazar con esperanza entonces casi que formando también a los voluntarios de todo el mundo a que volvamos a recuperar el abrazo que a veces lo que el otro necesita es eso no es ni la comida es el abrazo que le da esperanza para decir hay una oportunidad alguien me quiere alguien pensó en mí alguien me miró cuando tú hablabas de eso de que mirar al otro así de frente poderlo hacer sentir que hace parte de esta gran familia que es la iglesia y que es el el universo que es el mundo donde hay una diversidad pero que todos somos hermanos ha sido como muy interesante pues el acompañamiento de voluntarios que van llegando que se van enrolando en esta tarea y lo hacen como con tanto amor ya sea también con los el pueblo de Dios que habita en calle o que están las adicciones o los abuelos abandonados es sentir una presencia amorosa de Dios ahí y aprender solo a acercarnos sin miedo sin miedo de pronto uno no tiene respuesta yo digo siempre esto esto como que se desborda y en estos días en un encuentro distrital ellos nos decían que el censo ahorita arroja no disminución de los de calle sino aumento de los de calle y dice si ya nos desborda ahorita si que más porque cada día la población hay más población habría que dar más respuestas concretas también que eso lo estamos haciendo a través de estos centros sociales de integración que estamos haciendo como en en cruces en san bernardo y con la ayuda de Dios en muchas partes de nuestra arquidiosis para ir al encuentro de entonces yo creo que es eso la fraternidad tiene que ir acompañada si la queremos construir porque nos toca apuntarle a eso a reconstruir esta fraternidad por gestos los más sencillos que es detenerme a veces saludar estrechar la mano dar una palmadita en el hombro o dar un abrazo o simplemente mirar al otro y mirarlo no como enemigo sino mirarlo como hermano como alguien que me está también interpelando y yo creo que todo esto nos lleva justamente a pensar que para poder reconocer cultivar y vivir realmente estas actitudes pues número uno tenemos que entender que esto es un ejercicio colegiado creo que aquí un llamado muy importante para poder lograr ese cultivo de esas actitudes y esa vivencia es poder trabajar en red y construir redes porque creo que también ese es un enorme desafío y es en la iglesia hacemos a veces muchas cosas pero cosas que a veces están desarticuladas y creo que un gran llamado es que pasaría si unimos fuerzas y todos le apuntamos desde los escenarios particulares que lideramos o desde las acciones muy concretas que realizamos a trabajar en conjunto probablemente los impactos pueden ser mucho mayores y sobre todo el impacto en la vida de las personas puede ser mucho más fructíferas creo que también es importante el reconocernos también como iglesia en la necesidad de poder tener una mirada mucho más crítica en términos del reconocimiento de las diferentes problemáticas sociales con las cuales nosotros tenemos algún tipo de relación desde lo educativo desde esta situación que nos planteaba el padre por ejemplo de lo que implica hablar en términos de políticas públicas de qué se está haciendo en términos de la respuesta que hay frente a la condición de calle o al tratamiento que se tiene con abuelos o cualquier otro escenario que pueda tener creo que también para poder cultivar y poder vivir estas actitudes es necesario conservar claramente esa perspectiva desde lo teológico desde lo pastoral desde lo evangelizador pero también es importante poder también profundizar en elementos que tienen que ver con la parte educativa con la parte de la perspectiva en términos económicos en términos sociales porque eso justamente nos va a ampliar la mirada para poder tener una respuesta mucho más en contexto y mucho más acertada frente a las necesidades reales que existen porque podemos quedarnos también en unas burbujas donde a veces nos imaginamos que pasan cosas pero cuando yo me acerco a la realidad hay otras 10 que yo no contemplé y que por lo tanto mi acción pastoral muchas veces se queda corta ante lo que también una ciudad como Bogotá requiere entonces creo que también es un reto y es un desafío para poder experimentarla el tener una mirada crítica también en términos de lo que implica acercarnos a estas problemáticas sociales a las cuales nuestras acciones dan respuesta en el día a día Yo diría que en esa realidad hay una dimensión ambiental que es muy importante en el caso de Bogotá porque el agua que bebemos el aire que respiramos la tierra que pisamos el alimento que consumimos pues hace parte de ese caminar y por tanto la hermandad la fraternidad aparece Francisco de Asís dice hermano sol hermana luna que podemos decir hermana páramo hermana quebrada la solidaridad que a veces expresamos de una manera muy cariñosa con las mascotas con los perros con los gatos tiene que ser una solidaridad también con los seres humanos y por eso el Papa habla de la ecología integral y definitivamente el cuidado de la casa común el cuidado de la creación tiene que ser inspirado por la misericordia si nosotros y el Papa lo declara definitivamente que es el encuentro con Jesucristo que nos da esas consecuencias de lo que llamamos hoy en día el comportamiento ecológico que es fundamental ante esta crisis que tenemos en el planeta entonces lo digo yo con una especie de trabalenguas de nuestra iglesia como madre y maestra Fratelli Tutti caminemos juntos cantando Laudato Si con Dilexis Nos Evangelii Gaudion al ritmo de la sinodalidad en nuestra querida Bogotá para que muchos Laudate Deo es decir la Fratelli Tutti hermanos todos que ha atravesado nuestra reflexión se expresa también en el avance del Creador cuidando la creación de la que somos arte y parte y tiene que ser como ha dicho Sandra un trabajo de equipo un trabajo colegiado es que tenemos que sentir que somos hermanos y que estamos necesariamente con esa alegría del Evangelio y que en ese corazón de Jesús con los sentimientos de Cristo de Jesús nuestro Señor impulsando ese cuidado de Bogotá como ciudad región para que muchos crean para que muchos alaben a Dios que es un poco el sentido del Laudate Deo y en ese sentido el Papa nos propuso en el 2016 que el cuidado de la creación lo consideremos como una obra de misericordia en su dimensión espiritual la capacidad de contemplar la belleza de la creación y en su dimensión material con el cuidado de la fauna la flora y de nosotros como seres humanos porque el sentido finalmente de la ecología integral es de la familia de Dios somos hermanos y hermanas porque somos hijos de Dios y por tanto tenemos una responsabilidad de ser guardianes absolutamente de todo lo que existe dicho esto en Bogotá es muy importante Bogotá tiene el páramo más grande del mundo que es el páramo de Sumapaz y junto al páramo de Chingaza es un sistema que nosotros no valoramos llamamos río Bogotá y dependemos del río Fucha del río Tunjuelo del río Salitre del Torque Guaymaral o sea reconocer la casa donde vivimos es tarea también pedagógica y es digamos la conciencia de estar en una tierra sagrada una tierra santa en donde tenemos que alabar al Señor entonces yo diría que en ese caminar en ese discipulado misionero es muy importante también esa conciencia de una ecología pero integral no basta cuidar la fauna y cuidar los animalitos y las plantas que es importante pero es ver cómo está correlacionado la salud padre Jorge la salud las adicciones tienen que ver también con la salud ambiental el narcotráfico nos hace mucho daño como hablamos fuera de cámara y es un proceso económico político que afecta a las personas la contaminación del agua finalmente hace que muera gente las basuras y la cultura del descarte que vemos hoy en día en nuestras calles no solamente basuras sino personas pueblo de Dios en las calles tiene que ser reemplazada por una cultura del cuidado me cuido yo te cuido a ti te cuido hermana criatura del Señor y así alabo al Dios creador pues bueno quiero recoger como varios aspectos que han salido de este diálogo tan enriquecedor frente a esta triada lo primero que resalto es lo que ustedes mencionan de la vivencia de estas tres actitudes desde lo cotidiano desde lo que hacemos en el día a día podemos empezarlas a cultivar en el ejercicio básico de relacionamiento con el otro cuando yo aprendo a relacionarme con el otro y está de por medio la solidaridad ese reconocimiento de que el otro es mi hermano desde la fraternidad y ese deseo de querer acoger a ese otro desde el amor que es esa apuesta misericordiosa empiezo ya uno a reconocerlas dos a cultivarlas para poderlas vivir ¿no? y creo que ustedes nos mencionan varios escenarios muy valiosos también que a veces no somos conscientes que están digamos que en lo cotidiano de nosotros pero que es desde allí donde debe estar nuestra apuesta para empezar a vivirlas ¿no? Sandra nos hablaba de la familia ese primer escenario base donde se desarrolla todo ser pues es fundamental para empezar a hablar de estas actitudes para empezar a cultivarlas y así mismo para vivirlas ¿no? nos hablaban de la ecología integral es muy importante darle rostro a la ecología integral ¿no? miremos todo lo que pasamos hoy en día con toda esta escasez de agua ahorita todo el tema de la energía el padre nos hablaba lo que acontece en España no más en las tragedias cercanas que hemos vivido nosotros acá en nuestra ciudad ¿no? y es necesario ponerle ese rostro a la ecología para empezar a ser más fraterno reconocerla desde la hermandad más solidarios y sobre todo más misericordiosos el diácono ya no lo decía también en su en su aporte y es también entender que en medio de nuestro contexto de ciudad-región de Bogotá nuestra misión como iglesia parte del ejercicio de ese reconocimiento del otro ¿sí? de ese otro que es hermano mío de ese otro que es hijo de Dios y que es allí en donde yo puedo empezar a poner esa vivencia propia de las actitudes ¿no? muy valioso reconocer que como iglesia venimos ya en el ejercicio de ese cultivo de esa vivencia pero que también hay unos retos y unos desafíos muy importantes que nos hacen también un llamado a todos nosotros ¿sí? religiosos sacerdotes laicos que hacemos parte de esta arquidiócesis de Bogotá a poder empezar a hacer este mínimo ejercicio en lo cotidiano para poderlo reflejar ya en escenarios más macro y quiero entonces ya como ir cerrando este espacio tan valioso de conversación invitándolos a que cada uno pueda concluir de manera muy 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 general lo que le deja este espacio de conversación con que con que conclusión cerraría cada uno de ustedes y sobre todo también que le quiere decir a todas las personas que nos están viendo a través de estos medios arquidiocesanos y de la Unimonserrate que nos escuchan en este momento pues yo quisiera concluir invitar a quienes están participando de la asamblea arquidiocesana uno a sentirnos parte de un todo todo es este mundo maravilloso que Dios lo creó pero esta iglesia también que nos acoge como hijos pero también a que en nuestro ejercicio de fraternidad que que tenemos que hacer cada día más visible más fuerte en fin nosotros podamos acercarnos al otro no por los méritos del otro porque a veces como que hacemos grupos entonces con esto si con esto no la iglesia no la iglesia es una el papá es uno solo que es Dios somos hermanos todos entonces como que es que yo soy del norte y yo usted es del sur entonces lo veo y usted es de la calle entonces usted es un desgraciado y no me compete a mí hacer nada no quien no sea por los méritos sino por la conciencia de que somos hijos de Dios somos familia bueno yo invitaría a que a que quienes nos están escuchando puedan primero reconocer la acción que vienen haciendo en la arquidiócesis de Bogotá creo que es también una oportunidad para dar las gracias porque muchos de los agentes pastorales quizás dan respuesta a lo que muchas políticas públicas se quedan cortas por muchas condiciones o simplemente porque no hay un interés particular por visibilizar esas necesidades que existen entonces uno creo que es agradecer esa acción y animarlos justamente para que frente a esos grandes desafíos que se tienen pues como que no como diríamos coloquialmente no tiremos la toalla sino que nos animemos más en términos de las posibilidades de transformación que tenemos en nuestras manos y que eso implica que desde allí reconozcamos que en esa pequeña acción o en esa gran acción pastoral que hacemos si realmente estamos transformando la vida de las personas y creo que hay un gesto humano y cristiano muy importante al que vale la pena seguirle apostando y que finalmente también frente a ello en gratitud por esos dones esos talentos esas habilidades esa formación esa experiencia particular que cada uno pone al servicio del otro pues que sigamos cultivándolas en perspectiva humana pero también en perspectiva cristiana que esa sea nuestra respuesta a ese llamado particular que Dios nos hace a cada uno de nosotros desde los escenarios donde estamos entonces mi invitación es agradecimiento por lo que se ha hecho y animación para seguir aportando en la transformación de esta ciudad que tanto lo necesita gracias a mí me encantó cuando dijiste los escenarios porque nosotros como discípulos misioneros del evangelio no somos actores ni de reparto ni somos simplemente espectadores sino que estamos llamados a ser fermento sal luz del mundo y por tanto protagonistas de las transformaciones el escenario por ejemplo las parroquias laudatos y las ecoparroquias que genere ecobarrios y que hagamos de las localidades realmente social y ambientalmente justas sostenibles en donde podamos vivir esta fraternidad esta solidaridad y esta misericordia me gustó muchísimo lo que Sandra nos dijo de los proyectos de vida con sentido porque realmente ahí es donde lo jugamos la capacidad de transformar de ser artífices de esa paz con toda la creación que es la paz también con el Dios creador y es manos, mente, corazón el pacto global educativo nos habla de eso no basta con con buenas intenciones y frente a a ese amigo cuánto tienes cuánto vales principio de la actual filosofía nosotros decimos es que amor con amor se paga porque hemos sido amados por Dios y eso es lo que nos impulsa y lo que marca la diferencia a nivel social y lo tercero recuerdo mucho ahora escuchándolos y agradezco mucho a Sandra al padre Jorge y a ti Tatiana una canción brasileña que dice algo así como que cuando alguien sueña solo es solo un sueño cuando muchos soñamos juntos es el comienzo una nueva realidad y creo que la asamblea arquidosesana está en eso en que tengamos una visión común que nos sintamos realmente que estamos caminando juntos que tenemos un camino de cipular misionero y que por tanto es sentirnos como equipo no es que ah eso ya los el clero las religiosas lo que decía el padre no los del sur los diáconos no los laicos no es que todos jugamos en el mismo equipo y tenemos que marcar los goles para el reino de Dios que son los goles de fraternidad de solidaridad de misericordia en este partido ayer tuvimos otros goles y mañana tendremos otros pero hoy nos toca resaltar en esa capacidad de alzar la copa de la vida la capa de la vida trabajando como equipo pues bueno les agradecemos mucho su valiosa participación en este segundo día de la modalidad virtual de nuestra asamblea arquidosesana son grandes los aportes que nos dejan frente a esta triada de actitudes fraternidad misericordia y solidaridad y a ustedes queridos televidentes queridos miembros del pueblo de Dios de nuestra arquidiócesis de Bogotá les agradecemos su presencia el día de hoy y les invitamos a que sigan conectados el día de mañana en este conversatorio tan valioso frente a las actitudes para el camino disipular misionero gracias